Solo puedes escapar Robando mi libertad A tanto sueño cayendo un dolor No puedes despertar Solo puedes mirar Tu pasado y llorar Entre las horas pudiste ser Pero no serás Sin poder luchar A tanto a tus sueños Sientes que caes Cegando verdad Esta es mi sangre Y tu maldad Quieres tomarla Vierta ya Tu sombra va Quedando tu espejismo vivo ¿Qué quieres brillar? En el alto del cielo Como yo Presente estás en albón Toda es una ilusión Tu sombra va Quedando tu ego Convivirte a amar Sin poder amar Sin poder soñar Caes al abismo Y es tu final Esta es tu sangre Te puedes lastimar Estás cayendo Sobre tu puñal Tu sombra va Quedando tu espejismo vivo Quieres brillar Quedando el cielo Como yo La gente estás en albón Todo es una ilusión Tu sombra va Quedando tu espejismo vivo Tu sombra va Llegando tu espejismo vivo Quieres brillar Llegando al cielo como yo La gente está cegando Todo es una ilusión Tu sombra va Llegando tu ego Tu sombra va Llegando tu espejismo otra vez Quieres brillar Llegando al cielo otra vez La gente está cegando Todo es una ilusión Tu sombra va Llegando tu ego Y te da Sombra